Ese es el info imposible, que pasa con el de 2007 En el 2007 ando con info imposible, a estas zorraferas se les quemaron lo posible Son inservibles cuando tienen que servir Lájate, el vino, el vino, la parís, así Claro, el vino, 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 el vino Así que escuchan los vecinos de los años, el matito pero siempre, el físico extraño cuando suelo ser sacaño ando conmina claro tu sabes que andas con la novia no es cifrina porque con las línicas que tengo se avecina hemos compartido juntos hasta espagueti con patina háblale claro en tu casa yo? porra me desplaza ahora es 118, 28, estoy tomando pero no es el ahorro compás háblale claro, es el que termina en la casa háblale claro hay Casey que me necesita hacer la trenza pero no me la escuchaste ¡el cumpleaños el mio! ahhh me lo salmo noo ¿me lo salme de verdad? de bañanas si es un bataillador esto es un bata pa relajada pa que tu me te hace y puedes darle pa cal voy improvisada con las línicas que yo vengo interpretada usted tiene que ver como yo va a rapear ahora puede usted analizar que es a combina que hay una asesina pero no puede rapear, sabe como esto son líricas argentinas no se las agrinas tienes que probar Tienes que probar y también me tienes que escuchar Me tienes sin hablar y tu pipa maldito me tienes que invocar Pero así mismo te voy a fumar como el fórmico Tienes que escuchar y repite el fuma del fuma que va Me vas a quemar, me vas a quemar, me vas a quemar, me vas a quemar Sabe como esto yo digo que la queja y te voy a coger todo el culo por eso te estimulo sin escucho maldito Esa es la que yo me echo cuando yo me fumo después de tomarme una brisail Estoy resionando zumbay, sabe como esto me sientes Hawaii Por eso yo te puedo hacer un maldito wallestail, como un Jedi que he hecho en el style Mira, esto viene a loco en el guay, como un Google Podcast Mira loco, la verdad que ha duro mucho Un aplauso Ejemplo Cool Cartola 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 El香港 Ya, ya, ya Estamos aquí en el bloque Esto no es para que estés toques tampoco es para que estés toques Quedamos hasta andar y está en la casa el peli bloque Pero yo así mismo tú me tienes que escuchar Felicitando el peor a tu play para poder escuchar El funk o el beat, claro que sí Yo soy tina, el console, la que sí Yo soy tina, el console, la que sí Estamos aquí en mi roque Boca contra el otro loco, el culo te toque Porque hay una cancha, nos esquimos con esta ancha Nos esquimos pegaditos, descansa pa' jugar a soccer Esta gente siente del otro, veta Es el toque del peor mamateta Donde hay burles de motos, las burles yo las roto Y las líricas que yo anoto no mal interpreta Yo no, Martín, interpreta La semilla, el funk, no estoy subiendo ni venta Pero fuimos como su caqueta, con venta del peor No, Martín, precioso, claro Ella sí mismo, yo te tengo, te explico Maberte la mano con un movimiento subliminal Pa' que tú me puedas escuchar Y yo te canto así, por cambio, si me gusta cantar Soy pa' para un infilo Y más todas los cupidos en vinilo Claro que sí, me senta que te canto Dice E-E-E-E-V-A Ah, claro, sí, mi serio Sabe cómo es, pero aprende, soy yo, mi serio No tenemos real ni para comprarme un aterio Pero vamos a celebrar lo que somos los míos, serio Los que arman conmigo para todos lados Los que sean desplazados aquí en Cariquado Pero soy capaz y es una de las paz Chamita que me quiere y a mi vida ha llegado Ajá, ha interpretado hasta las prensas Y con madre quisiera que salamos en las prensas Porque si quieres en rima intensa te ayudo Quisiera que salga en las prensas los soldomudos Claro que sí, va a salir a pleno, soldo mudo, soldo mudo, pero, soldo mudo, pero, soldo mudo, pero, soldo mudo, los que sí son hijos, pero te enseño que yo me tengo que reciclar, acuerda que el temita que me tuve que lanzar por allá, la venía que descargar, hubo una vaina que no... Yo, yo, el feo de rima es que aferra, yo creé en los hijos de perra, ya la lírica rapeando creen que se aterra, imagínate si yo te ayudo salieran en la piensa los soldo mudo dando un grito de guerra. Gritos de guerra, cuando soy jugo de perra, lo que dicen que cuando cantan es cuando se aterra, pero no, perra, borralo, perra.